Gracias. Buenos días a todos, buenos días para algunos. Esta es una clase introductoria de un curso que va a comenzar el día miércoles 2 de noviembre, que se va a desarrollar durante todo el mes de noviembre, los días lunes y miércoles en este horario, sobre el tema Aprende a Planificar. Este curso es un curso de nivel intermedio para jugadores de 1.600 a 1.900, 2.000 puntos de ELO. Y lo que vamos a ver en estas nueve clases, décima va a ser esta, los lunes y miércoles en este horario, es temas relativos a la planificación en ajedrez. Muchas veces uno ve jugadores que hacen jugadas aisladas, jugadas que no tienen ni relación entre sí, o que llegando a cierta situación no saben qué jugar, no saben qué realizar y se pierden la posición, por ahí piensan 20 minutos y no encuentran ninguna idea favorable. Y cuando vemos el juego de los grandes maestros, los mejores jugadores de la historia, vemos que sus partidas tienen una gran ilación. Una jugada siempre viene en relación con la otra jugada. Yo tenía dos hermanos, a los cuales les daba clase de ajedrez, el más grande jugaba mejor, y estaba claro que el más grande lo retaba al maestro, porque decía, bueno, haces esta jugada y la próxima jugada, ¿qué vas a hacer? No sabía nunca cuál era la jugada que seguía en la posición. Bueno, jugar con plan permite jugar más rápido, jugar con más lógica, en cierta forma, pegarle al rival donde más le duele, saber dónde en la posición conviene atacar. Básicamente tenemos cuatro tipos de planes en ajedrez. En primer lugar tenemos planes de ataque. Detectamos en qué sector del tablero tenemos que atacar, hemos quedado mejor en la apertura, nuestras piezas son más activas. Y detectamos en qué sector del tablero vamos a atacar, vamos a atacar en el flanco de rey, vamos a atacar en el flanco de dama, vamos a atacar en el centro, vamos a atacar una estructura de peones débiles, un peón aislado, un peón retrasado, un peón colgante, un grupo de peones colgantes. Y cómo vamos a utilizar la mayoría de nuestras fuerzas para poder realizar ese ataque. Porque los ataques en ajedrez son exitosos cuando participan el mayor número de piezas posible. Después tenemos planes defensivos. No hemos quedado mejor en la apertura, nuestro rival ha conseguido ventaja de actividad. Tenemos que saber a qué pieza nos conviene cambiar para reducir la fuerza de su ataque. Qué medidas preventivas tenemos que tomar. Por ahí hasta necesitamos evacuar al rey y hacer una maniobra de que el rey de F8, F8, E8, T8 se va a un lugar más seguro del tablero. Qué medidas profilácticas hay que tomar, qué medidas de precaución tenemos que tomar para dificultar el ataque al rival. Después tenemos planes de simplificación. Una de las cosas más interesantes del ajedrez, y esto lo decía la Aydolf, es que el ajedrez son como 100 jugos en uno. Y el juego va variando. Por ejemplo, durante toda la partida uno trata de actividad inmaterial y no perder ni siquiera medio peón, no perder nada, y no colgarse absolutamente nada. Pero en un momento de la partida uno tiene que transformar esa forma de pensar y quizás la única forma de ganar es realizar un sacrificio. Un sacrificio aparente, un sacrificio táctico, o un torre por H8, rey por H8, jaque, 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 bate. O incluso un sacrificio intuitivo, un sacrificio posicional. Sacrifico torre por F6 para dañar la estructura de peones. No tengo claro que voy a ganar de todas, pero me da muchas posibilidades prácticas. También, muchas veces en una partida, después de tener una gran ventaja, la mejor forma de ganar la partida, la más sencilla, es cambiar piezas y llegar a un final superior. Generalmente, entre los buenos jugadores, se pasa del medio juego al final, porque el jugador que tiene ventaja decide cambiar para poder explotar con más sencillez, con menos complicaciones, su ventaja. No siempre un ataque va a terminar en la victoria inmediata. Por ahí vamos a quedar con las piezas más activas y el rival, al defenderse, como decía Stenis, tiene que hacer concesiones. Para defenderse, las piezas pierden movilidad y una pieza en una concepción tiene que dejar un peón doblado, tiene que dejar un alfil malo, tiene que llegar a cambios desfavorables. Y bueno, el plan de simplificación es saber qué pieza me conviene cambiar, qué pieza me conviene mantener, qué pieza de mi rival me conviene cambiar, qué pieza de mi rival me conviene mantener. Y por último, tenemos posiciones donde no hay ventajas, donde los jugadores todavía no han podido sacarse ventajas y en este caso tenemos planes de maniobra. En este caso, lo que vamos a hacer es reubicar las piezas, tratar de llevarlas a otras posiciones con el objetivo de estar a la expectativa con algún cambio de la posición que nos permita obtener ventajas. ¿De qué depende el plan? Bueno, eso ya lo decía Stenis, voy a citar alguna frase de campeones mundiales. Lasker decía, es mejor un plan malo que no tener un plan en la posición. Cuando el jugador termina el objetivo de la apertura tiene que buscar un plan. Y es mejor tener un mal plan pero no jugar sin plan. Stenis decía que el plan no dependía de la voluntad del jugador sino de las características de la posición. El hecho de haberse dado cuenta que lo que importaba era la posición y no el nivel de los jugadores. Porque en la época el pelón Stenis, bueno, rompió con la escuela romántica, lo superó totalmente. Vemos que los primeros campeones mundiales, Stenis, Lasker y Capablanca, frente a los jugadores románticos, que no han visto el rey, sacrificaban, bueno, ellos se quedaban con el peón de más y ganaban de escuelos finales. Bueno, estos jugadores de la primera escuela científica, que es la escuela clásica, antiguamente llamada escuela moderna, bueno, estos jugadores no cuentan que importan niveles de niveles. Importan las características de la posición. ¿Y qué elementos vamos a tomar en cuenta en un plan? Dos elementos fundamentales. El tipo de centro. Por ejemplo, si en una posición no hay columnas abiertas en el centro, esto se llama centro cerrado. Esto determina cómo si fuera la música. En la música, yo no estudié mucha música, estudié solamente en el secundario, pero sé que hay una palabra que se llama tiempo, música. Y que en las partituras ponen, por ejemplo, alegreto. Todas palabras en italiano, ¿no? Andante mandó un tropo. Andante, pero no demasiado. ¿Qué significa esto? La velocidad en que se toca la melodía. Yo puedo tocar la melodía, la puedo tocar en forma de alegro y puedo tocarlo en forma de lento. Va a ser la misma melodía, pero la cantidad de notas que voy a poder meter en cada minuto van a ser, en un caso, en alegro va a ser mucho más rápido. Va a ser más alegre porque la voy a tocar más rápido, ¿no? También sabemos, por ejemplo, agarramos una canción, la pasamos más rápido, entonces aparece una voz más finita y parece una canción infantil. Bueno, entonces, ¿cuál es la característica de centro cerrado? Va a ser una partida lenta, una partida donde no va a haber mucho juego de piezas porque las cadenas de peones van a obstruir a las propias piezas. Y va a haber ciertas características, como por ejemplo, aquí se va a atacar en los flancos. No se va a poder atacar en el centro. ¿Cómo se va a atacar en los flancos? Con cadenas de peones. Y cada jugador va a jugar en un flanco diferente. El blanco va a jugar en el flanco de rey, que tiene ventaja en este sector. Y las negras van a buscar jugar en el flanco de dama, donde tiene ventaja de espacio. También, si entro con el micrófono abierto, ahí me interrumpe la clase. También, como las piezas no tienen tanta actividad, vamos a tener que atacar con peones. Vamos a tener que buscar rupturas para atacar con peones. Entonces, centro cerrado, ataque en los flancos, ataque con peones. Y la partida tiene un carácter lento, porque bueno, se pueden hacer lentas maniobras. Por ejemplo, en las posiciones con centro cerrado no hace falta roca. El rey está bastante seguro, ¿cierto?, en el centro del tablero. Pero cambia totalmente cuando llegamos a ese tipo de centros. Cuando la partida llega a centro abierto. Una posición de centro abierto es una posición donde no hay peones centrales. Y hay columnas centrales abiertas. Por ejemplo... Acá va a quedar un solo peón en el centro. O sea que la característica es una posición abierta. Aquí no van a encontrar jugadas de peones. Van a encontrar todo juego de piezas. Un juego vertigiloso. Un escarzo en música. Donde hay que sacar rápido las piezas. Y acá, en este tipo de posiciones, las debilidades van a cortar muchísimo. Porque las piezas tienen la mayor movilidad. Otro tipo de centro es el centro fijo. Que por ejemplo se da en la defensa Petroff. En muchas variantes del gambito de dama. De cada jugador queda con un peón central. Y hay una columna abierta o dos columnas semiabiertas en el centro. Acá, esto que se llama centro fijo, centro estático. Lógicamente que se va a jugar por el dominio de la columna abierta. Y para tratar de colocar un caballo en el punto fuerte de la columna. El 5. Establecer un centinero en la columna abierta. Porque el primero que se adueñe de esas casillas va a tener ventaja. En este caso, va a ser importante colocar una estrategia del blanco. Va a ser expulsarlo al caballo. Y esto lo podemos hacer con 2 de 1. O quizá mejor con C4. En este caso, al jugar C4 se va a realizar una transformación. Porque el centro fijo va a pasar a centro abierto. No, con columnas abiertas. Frente al centro fijo podemos. En un factor estático, podemos jugar por las casillas fuertes de ese centro. Y también podemos agredir el centro buscando transformar la partida a otro tipo de centro. Centro abierto. Por ejemplo, en el ámbito de dama también será el centro fijo. Esto, bueno, te da idea de cómo jugar diferentes aperturas. Acá también hay centro fijo. Bueno, aquí la agresión al centro no es fácil. Porque no es fácil ni llegar a jugar C4 con blancas. Ni llegar a jugar C5 con negras. Sin dejarse muchas debilidades. Y aquí se va a jugar por el dominio de las columnas. El blanco rápidamente va a colocar la torre o la dama en la columna C. Y va a hacer una acción sobre la columna C. Está claro que el negro también va a jugar por la otra columna semiabierta, la columna E. Y se va a tratar de luchar sobre puntos fuertes en esas columnas. Esto es centro fijo. Otro tipo de centro, un centro muy peligroso, es el centro móvil. Cuando un coador tiene más cantidad de peones en el centro que arriba. Dos contra uno, tres contra dos. Entonces, el centro móvil, por ejemplo, que se da en la Indo-Venoni. E por D5, C por D5 y D6 y E4. G6 y F4. Esta es la posición más compleja de la Indo-Venoni. Y resulta que si las blancas logran llegar a jugar con buenas condiciones, ese centro móvil va a avanzar y va a obligar a las piezas negras a quedarse en malas condiciones. Mientras que las negras van a buscar frenar el avance y presionar sobre el peón que está en la columna abierta. Esto es, centro móvil es una situación bastante peligrosa. De hecho, hoy en día se juegan pocos posiciones con centro móvil. Por ejemplo, otra posición en la que surge el centro móvil es la defensa semitarras. Defensa semitarras. C por D5. E por D5, bueno, va a llegar a un centro fijo. Si juega caballo por D5, el blanco va a tener centro móvil. Y va a estar siempre, como la espada de Damotles, la posibilidad de jugar D5 en esta posición. Porque el blanco tiene mayoría de peones centrales y la posibilidad de avance. Después tenemos un quinto tipo de centro. Que es el centro indefinido o el centro indeterminado. Situaciones donde todavía no se ha aclarado la situación central. Y el tema es que son difíciles de jugar porque, por ejemplo, en un caso así no sabemos qué tipo de centro se va a dar. Cada jugador va a desarrollar con vistas al controlar el centro, pero todavía no se va a definir si va a ser centro abierto o centro cerrado. En realidad estos enfoques hipermodernos, donde no se colocan peones en el centro, bueno, conducen a un transitorio momento de espera, de definición. Pero en algún momento, ya cuando el blanco juegue C4, supongamos el negro juegue C6, ya aquí ya puede progresarse alguno de los tipos de centro. Se dice que el centro dinámico o el centro indefinido es de corta duración. Y por último tenemos también otra situación que se da de corta duración, que es el centro en tensión. Por ejemplo, existe otra defensa, C4, C5. Y lo que sucede es que cuando ahí están los peones que se pueden comprender entre sí, tarde o temprano, en muchas jugadas, no se va a poder mantener la tensión. Entonces, también es un caso de inestabilidad que se va a definir rápidamente cuando las tensiones no puedan ser mantenidas. Son los seis tipos de centro. Eso determina gran parte del ritmo de la partida. Por otro lado, otro factor fundamental para determinar el plan es la estructura de peones. Esa frase famosa de Filiodón. Los peones son el alma del ajedrez. Tiene que ver que los peones suelen tener posiciones estáticas, permanentes, fijas. Y bueno, de esa manera determinan cuáles son los objetivos de ataque. Vamos a dejar de explicar tanto y vamos a empezar a mostrar una partida. Una partida que ganó un gran maestro en ese momento ruso, hoy es de Eslovenia, Alexander Believski, un gran maestro español, un veterano, un gran maestro español ya establecido, Antonio Medina. Y vamos a ver cómo el conocimiento del plan típico, de la posición, le va a permitir en una partida compleja ganarla con total facilidad. Y Medina García, pese a que era un gran maestro, no supo desarrollar el plan correcto en este tipo de posiciones. Esto fue en el torneo de Alicante en 1978. Antonio Medina, de andar cerca de los 60 años, jugó con Alequín. Fue el segundo gran maestro español después de Pomar. A mí no me gusta dar datos sin comprobarlo, así que estoy buscando. Antonio Medina García nació en 1919 en Barcelona y murió en el año 2003. Así que cuando tenía, cuando jugó esta partida tenía 59 años. Acá les voy a agregar la partida en un estudio para que ustedes estudien la partida por segunda o tercera vez. Beliapsky es contemporáneo de Caspá, o sea, debe ser del año 59 aproximadamente. ¿Jugó una española? Bueno, la española justamente es una apertura donde hay que planear, ¿no? Porque vamos a tener mucho tiempo las 32 piezas en el tablero, va a haber diferentes estructuras de peones. En realidad, para poder jugar bien la española hay que saber planear porque en la mayoría de las variantes, variantes cerradas, vamos a tener que buscar planes correctos en la posición. Alfil A4 y el negro jugó D6. Esto es la variante Stenis diferida, que no es lo mismo que la variante Stenis. ¿Por qué? Frente a la variante Stenis D6, una variante bastante restringida porque te queda el alfil encerrado, ¿cuál creen ustedes que es la mejor jugada que pueda hacer Blanco? Jugada de desarrollo, de centro, de ataque. D4, porque además de ser de salud, no está tranquilo. Y aquí, el negro generalmente juega alfil D7 para sostener el centro. Y por D4 permite las dos capturas. Tomar de dama también es posible, no pierde tiempos. Y estas posiciones son bastante fáciles de planear y bastante fáciles de jugar. Estas situaciones se jugaban en la época de Lásker. Después de Alequín dejaron de jugarse. Las blancas, esto es un centro fijo, ¿no? Queda un peón de cada bando del centro, pero que no están agredidos. Las blancas dominan cinco finas, las negras dominan tres nomás. Es una partida en roques opuestos donde la dama negra no funciona. Si esto fuera una siciliana, el peón estaría en E6, en B17, y cambiaría totalmente la situación porque la dama podría desarrollarse por A5, tendría la torre en la columna semiabierta C. Pero en este caso, la dama negra no funciona. Entonces, aquí las blancas pueden buscar dos ideas. Un plan evolucionario sería tratar de ir evolucionando las piezas en mejores posiciones. Podemos lanzar un ataque con peones, con H3 y F4. Podemos llevar el Raya B1 para defenderlo mejor y llevar el caballo como F5. Y un plan revolucionario, un plan violento, que sería jugar en cinco buenas condiciones. Cuando jugamos en cinco buenas condiciones, estamos perdiendo la ventaja de espacio, pero estamos ganando alguna ventaja táctica, algún recurso táctico. Por ejemplo, si el negro me juega dama de 7, 5 aquí funciona bien. Ya que si el negro toma, queda atacada la dama y el alfil. No, ahí queda directamente dama por dama gana. Dama por dama y después gana una pieza. Si toma de caballo, le toma el alfil de 7. Y si toma de alfil, también ganamos una pieza. Y si aquí el negro mantiene la tensión. Esto es un centro en tensión, pero va a ser transitorio. El blanco quiere que el negro le tome para centralizar un caballo. Entonces juega caballo C3, caballo F6. Alfil por caballo. Esta maniobra justamente la que cubrió la equina. Y es la mejor jugada en esta porción. Bueno, tiene que tomar alfil por alfil. Y dama de 3. Ahora, está atacando el peón de 5 y las negras no tienen una buena defensa para el peón del peón. Porque el dama es 7, se va a quedar sin buen desarrollo y las blancas se van a seguir con el roque largo y le ataquen un caballo de 5. Y las negras no pueden sacar las piezas. Entonces, van a tener que tomar, se va a centralizar el caballo y la ventaja del blanco es notable. Mucha ventaja de espacio y mucho ataque, ¿no? Entonces, decíamos que contra el Stenitz D4 era buena. Pero acá, D4 permite la trampita. La trampa del arca de 9. Caballo por D4, caballo por D4, E por D4, dama por D4. C5. Estamos buscando encerrar el alfil. ¿Qué jugarían acá? No se cuelguen. Van a ganar una pieza. En el primer torneo que yo jugué, yo venía jugando ajedrez cojado. Así que ya estudiaba ajedrez. Gané dos puntos en E con negra con esta variante. Porque me jugaron D4. Y terminé quedándome con un alfil de ventaja. Por dos peones, pero bueno. Sí, la jugada es alfil de 6. Defiende el mate. Y ataca la dama. Jaque. Alfil de 7. Dama de 5. Vuela y amenaza al mate. Pero ahora no ataca la torre. Entonces, C4 y ganó la pieza. Entonces, acá... Aleksandr Beliapski juega la más natural. C3. Y el gran maestro español juega alfil de 7. D4. Y el negro trata de mantener la tensión. Porque tomar, le permite al blanco tener una gran ventaja de espacio. Tener centro móvil, que hemos dicho que es bastante peligroso. Y también disponer de la casilla a cabo de C3. Y acá juega G6. Alfil de 3. Mejor casilla para el alfil. Alfil G7. Caballo B2. Continúa con el desarrollo. Dame 7. Y ahora transforma la estructura. Y esta posición, el conocimiento de la defensa híbrida de Ray, le va a servir para buscar una estructura favorable. Tomo la decisión interesante. Cambiando la estructura de técnicas. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. D5. Pasa a un centro cerrado, pero con una gran ventaja. Logra cambiar el alfil malo. El alfil malo de las blancas. El alfil que choca con su cadena de peones. Ese es el alfil malo. Por el alfil bueno, vamos a ponerlo en verde, de las negras. Que juega por color diferente de la cadena de peones. Y va a quedar una estructura tipo india de ray. Pero bueno, los que conocen india de ray sabemos que este alfil es fundamental para poder atacar... Poder atacar el enroque corto, apoyar la estructura F5. Y las piezas blancas están bien preparadas para iniciar la acción del flanco de gasma. Así que ha hecho una interesante, inteligente transformación de la posición. Pasando un centro cerrado, pero habiendo eliminado su peón, su alfil malo. Bueno, entonces acá viene el caballo B8. Caballo B8 jugó Medina. Y acá, ¿cómo se ataca? Bueno, centro cerrado, ataques en el flanco. Se ataca en el flanco y uno tiene ventaja de espacio. El gran maestro Pano dice que en la cadena de peones son flechas que indican el peón de atacar. También otra característica de este tipo de posiciones no importa tanto los tiempos porque hay poca actividad en las piezas. Importa más el control del centro y la disponibilidad de las rupturas. Y tenemos que atacar con peones. Entonces, un gran maestro cuida mucho los tiempos. No regala alfil con D7 porque sabemos que el desarrollo, los tiempos, siempre es compensación hasta de un peón de menos. O sea, todas las ventajas permanentes en ajedrez se compensan con los tiempos. Entonces, ya inicia su plan en el flanco de dama, preparando rupturas. Inicia el plan. Cadenas de peones. En el flanco de dama, va a ir a concentrar todos los lados de la reina negra. Puede llevar muchas piezas debido a la ventaja de espacios que tiene el blanco. Entonces, bueno, juega en ese flanco. Y el ataque tiene que ser el ataque con peones. Buscando atacar la base de la cadena de peones del rival y poder penetrar. Y ahí juega... Dama B3 no, porque Dama B3 te juega en B5 y perdés el alfil. Dama B3, B5, perdés el alfil. C4. Ya ahora es inevitable el cambio de los alfiles. Pero bueno, como este alfil está impidiendo el desarrollo de caballo, está esperando que tome el otro. Mantiene la tensión para que cambie el otro. Y el negro juega acá... Caballo Fesáis. Acá había una buena jugada de negro. A ver si la descubren. Hay un tema siempre con centro cerrado con respecto a los alfiles. Había una jugada defensiva que lo hizo. El negro. Hay un tema que tiene que ver con alfiles. Porque siempre en las cadenas de peones, en los centros cerrados, hay un alfil que se beneficia y un alfil que se perjudica. Alfil H6. El alfil malo también. Y la blanca tiene una pequeña ventaja del espacio, pero disminuye la ventaja. Alfil H6 era la jugada. Bueno, este gran maestro jugó en forma rutinaria y el blanco cerera el ataque en el flanco de dama. Quiere rápidamente abrir el flanco de dama, entonces juega C5. Se puede aceptar el peón, pero se va a recuperar. Y se va a recuperar abriendo líneas justamente en el sector donde las blancas quieren atacar. Torre C1. B6. Y ahora B4. Abriendo líneas en el flanco de dama. Y ahora hay una amenaza muy poderosa de tomar en C5. Y en casos de C por B4 hay táctica. La ventaja estratégica conduce a golpes tácticos decisivos. Hay un tema de inseguridad del rey que fue clavado en el alfil de D7. El blanco está en condiciones de recuperar el material y tener una fusión. Con grandes debilidades. El negro del flanco de dama. Torre C7 es buena. Pero como una vez dijo un gran maestro, cuando veas una jugada buena busca una jugada mejor. Hay un sacrificio ganador. Bueno, entonces alfil por B6. Y cae el peón 17 y en caso de peón por alfil torre C8 ha que gana la dama. Partida definida. Por lo que no puede tomar. No le conviene tomar. Y juega en roca. Y el blanco continúa con la acción sobre la base de la cadena de peones y juega torre seguro. Pero el negro se da cuenta que no puede desarrollar. Podría molestarlo al alfil bueno jugando caballo G4 y por lo menos tratar de empurviar un poco la partida. el negro tomó. El blanco le agradeció el desarrollo gratuito de la dama. ¿Por qué no se arroca? Porque no hay apuro en el blocarse. Posiciones con centro cerrado el rey tiene bastante estabilidad en el centro. Uno de los secretos de la defensa francesa y uno de los secretos que utilizó mucho tiempo Petrosian fue un poco el inventor de esta idea era preparar los enroques pero no hacerlos. Entonces el rival no tiene todavía noción de dónde se va a ubicar el rey. No hay ningún apuro para enrocarse porque no hay columnas abiertas en el centro. Y aquí juega caballo G7. Bueno, y hay dos formas de romper el flanco de dama. Hay dos formas de lograr penetrar a las primeras filas del oponente. Peleabs que hace la que destruye más la estructura de peones. La que rompe más y deja más debilidades en la posición. Las dos son buenas. El plan es atacar la base de la cadena de peones y el flanco tiene ventaja. ¡Suscríbete! 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 Gracias. Bueno, podemos tomar el d6 abriendo la columna, es bueno, pero es más interesante jugar el c6 para debilitar la estructura. Si caballo b6, el blanco juega a d5, estableciendo la dama en una fuerte casilla, lo mismo después de la captura en b7 o en c6 van a quedar los peones débiles, van a quedar islas de peones y bases débiles, peones que no pueden ser defendidos por peones. Jugador español tomo torre por peón, torre fb8, torre por c7 y torre por b2. Bueno, ahora el blanco tiene grandes posibilidades de ataque, porque hay muchas líneas abiertas, falta nada más que enrocar, ahora se enroca, y acá el blanco que tiene gran ventaja de espacio, tiene grandes posibilidades de ataque, puede jugar el caballo c4, presionado sobre d6, puede jugar torre c6 y atacar el peón d6, puede sumar la otra torre en la columna c, buscar temas de baulance en la octava, en la séptima, mientras que estas dos piezas han quedado pasivas, y esta partida es como si fuera una de las partidas de Boca, se está jugando en un solo arco, ustedes van a decir que solamente se juega en el arco de Boca, porque Boca gana 1 a 0, pero bueno, parece que se está jugando solamente en el flanco de dama, el negro no ha llegado a hacer absolutamente nada en el flanco de raíz. Y acá, enroque. Bueno, es fácil atacar el flanco de dama porque puede llevar todas las piezas, puede jugar también dama c6, puede incluso trasladar el caballo a la casilla c6, tiene un montón de casillas débiles, se las marco, disponibles para que aterricen las piezas de blanco. Todas esas casillas pueden ser casillas de desembarco de piezas blancas, mientras que las negras en el flanco de dama no se pueden defender. Está claro que las partidas con centro cerrado no se pueden defender, son partidas de contraataque, ¿no? Y justamente la India de Rey es el ejemplo más claro, donde si ustedes han visto partidas de defensa India de Rey, valiente Mar del Plata, el negro sacrifica a veces hasta un peón o más en el flanco de dama para llevar a cabo su ataque con peones en el flanco de rey. El único plan posible en las posiciones es tratar de contraatacar desde otros flancos. Respecto a la India de Rey, uno de los cursos que voy a dar en el mes de noviembre, este va a tener lugar los días lunes y miércoles, los partes y jueves, vamos a tener un curso de defensa India de Rey con nueve clases. No solamente la teoría de la defensa India de que sirve para muchas otras aperturas. Y vamos a tener este viernes, vamos a tener este jueves, horario 12 horas, o sea, dos horas antes. Vamos a tener una clase mañana sobre la variante Gribas de la Siciliana. Les muestro qué variante es, muy interesante. 47% de efectividad tiene blanco, las negras ganan más partidas. Es la variante con 4 dama B6 y la Siciliana con caballos César. Y vamos a tener una clase introductoria, el curso de la defensa India de Rey, el próximo viernes también a las 12 horas, o la Argentina Gb3. Entonces acá, bueno, ya está estrategicamente perdido. Ataca debilidades, caballo B8, torre C3, alfil F8. Y todo ha sido muy fácil. Le coloca bien las piezas y acá, bueno, ya aparece un tema táctico. Hay una pieza negra que se perdió con las otras piezas y ya no se comunica, y que quedó incomunicada la pieza negra, y va a perder. Tema de piezas. Encerradas o piezas incomunicadas. Encerradas o piezas incomunicadas. Y ya está. 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 Y la segunda pregunta es, ¿cuándo el jugador debe ajustar su plan? Cuando cambia la posición desde el punto de vista estático, es decir, cuando cambia la estructura de peones, hay que cambiar el plan, hay que ajustarlo. Y ya estático cuando se cambian piezas, hay que ajustarlo. Entonces, bueno, acá se han producir cambios de piezas y hay que ajustar su plan. Y ya estático, ¿cuándo el jugador debe ajustar su plan, hay que 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 ajustar su plan. Y ya está. 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 para ganar más material y para ya llegar al rey de Medina. Gracias. Bueno, caballo por F7, ataca la torre y no se puede tomar, porque ahí dame 6, dame 4, bueno, dio un jaque y después de G3 abandonó. Algo que digo, va a tener un final con 2 pn y menos y el rey totalmente expuesto y partida totalmente sin sentido, ¿no? El rey por caballo, jaque, el rey G7, dame 4, no solamente el fonte de más, sino también la diferencia de reyes. El rey negro está muy débil, creo que la única forma de seguir jugando de esto va a ser Cáñez Lama y la otra del final. Algo que me decía Osvaldo Bassani, que yo, mi maestro Osvaldo Bassani, también lo repito, se aprende mucho más cuando uno mira toda partida, pero especialmente partidas que tienen un contenido estratégico, cuando uno mira 3 veces, por lo menos, ¿no? Entonces, acá tienen las partidas que vamos a ver hoy en el estudio. Pueden hacer un análisis en el tablero, hay que utilizar el tablero de arquedrez con las piezas tridimensionales, pasar las jugadas, analizarlas y entenderlas, ¿no? Cuando ustedes entienden una partida es cuando pueden explicar todas las jugadas. Pueden también una vez analizarla con la ayuda de los mogros y ver aquí cuáles son los errores que cometió Medina. Básicamente, no haber jugado el IH6 y no haber lanzado oportunamente el ataque en el Franco de Rey. Pueden después sorprender aperturas, cómo se juega contra esta variante. Acá marca que Beliapki tuvo un juego casi perfecto, tres imprecisiones en toda la partida. Medina García cometió dos errores graves. El primero fue torre de 8, pero ya en esta posición está muy mal, ¿no? O sea, que ya aquí, si jugás torre de 8, no jugás torre de 8, ya tenés un final perdido, ¿no? Y la otra que era la A, un cambio de error grave, en la jugada dama b8, bueno, también está perdido, ¿no? En realidad los errores tienen que ver con... Acá no cambiar el alfil, no cambiar el alfil malo, ¿no? Es alfil de G7 tridimensional en toda la partida. Y... Cuando el blanco lanzó la ofensiva en el Franco de Dama, las negras podrían haber cambiado el alfil. Y también, en un momento, en vez de cambiar el alfil por E4, iniciar jugadas más agresivas con caballos G4 y F5. Si no, no metés una ruptura con negra, el blanco va a jugar solamente en el Franco de Dama, y la partida va a ser bastante sencilla, ¿no? Si después ustedes se la pueden enseñar a alguien, a un amigo, a un discípulo, bueno, un alumno, se aprende mucho más. A lo largo del curso vamos a ver muchas partidas de Karpov. Karpov es uno de los grandes jugadores que pudo ganar grandes partidas gracias a su gran comprensión y su gran planificación. Vamos a ver muchas partidas también de Bobbini. Otro jugador que enseñó a realizar planes típicos. Todas las posiciones que le han dado son bien de Bobbini. Bobbini también son grandes maestros de su planificación. Y vamos a ver ahora una partida de Bobbini contra un jugador desconocido, Zurgis. Zurgis no era un jugador profesional de F3, era un compañero de trabajo de Bobbini en su actividad como ingeniero. Esta partida la jugó Bobbini, que es el año 1931, no es muy conocida, pero es una gran partida sobre transformaciones de la función y realizaciones de planes correctos. Comienza con un ancestro indefinido, Zurgis con Blanca. Pero bueno, la Unión Soviética tenía un nivel medio muy fuerte. Y bueno, había jugadores que no habían conocido, pero que eran muy fuertes también, ¿no? Bobbini con negras. ¿Qué hacemos con un centro indefinido? Controlamos el centro. Atacamos el centro, podemos atacarlo con piezas, con peones, pero siempre no vamos a perder tiempo y vamos a buscar controlar las casillas centrales. Esto es una ingresa simétrica. Yuris juega caballos centrales, Bobbini con pesares. Está jugando algo que es totalmente moderno, que se puede jugar, un sistema erizo. Yuris opone los alfiles. Alfil G2. Y acá el negro hace una jugada un poco prematural. La jugada normal es jugada de 6. Jugada normal dentro del sistema erizo. Enroque. Alfil G7. Y acá el blanco puede jugar ocupando con peones del centro, jugando G4. O sin ocupar con peones del centro, haciendo una especie de doble fianchetto con B3. Las posibilidades están todas abiertas, pero en algún momento el centro se va a definir, ¿no? D4. C por D4. Cambia el peor lateral por peor central. Dama por D4. Esta es una línea que está jugada muchísimo en la práctica magistral. D4. Después de caballo C6. El caballo C6 no está bien ubicado. La dama en F4. Ejerce una presión contra la cantidad débil de S6, ¿no? Esto le da pequeña ventaja al blanco. Pero aquí vos diréis que vos decís. Quizás un poco prematural. Bueno. Acá la jugada del blanco es única. Se ha jugado C4 para controlar el centro y para ser cambiado. C por D5. Caballo por D5. Y acá el blanco es fuerte. Acá había jugadas interesantes para tratar de explotar. El hecho de falta de desarrollo del negro al fin del 27 débil. Que sería jugar D4. Abriendo el centro con ventaja de desarrollo. C por D4. Si C por D4. Las blancas pueden seguir jugando de forma agresiva con D4. Y después de D7. Podemos cambiar con una pequeña ventaja. O tomar también D4. D4. El churgui juega la roja. Y el negro juega la roja. Estás jugando a la clase con la radio encendida o hablando fuerte. Los alumnos se van. Estamos dando la clase. Está gente empezando atención a la clase. Si entras con la radio prendida, encendida. O entras hablando fuerte a la clase. Inmediatamente te retiras. Bien. Hemos perdido tiempo y concentración por culpa de algunos nervios. Entonces, aquí. Esa es. La posición se normaliza en la posición típica de la apertura inglesa. Y acá. Yurgui jugó caballos. Acá hay un comentario que hace Bob Bini. Era un torneo interfábrica. Un torneo intersindical. Y. Y. Yurgui le ofrece tablas. El capitán del equipo le ofrece tablas. Y dice Bob Bini. Bueno. Yo rechacé las tablas. Ya. Hemos conseguido una posición. Favorable con negra. No tengo la idea de simplificar la posición. Y ahí jugó B3. B3 es una jugada que no es coherente con la idea de jugar a la C3. Porque va a colocar el al final con el cerrado. Parece más lógico. Después de haber jugado caballos C3. Jugar D4. Indica Bob Bini. Pasando a una especie de. De Dama. Después C por D4. Podemos tomar de Dama. Y a caballos C6. La Dama sigue molestando sobre A6. Acá hay cancillas débiles. Y estamos trabajando sobre celeridades. También existe la idea de tratar de jugar a la C3. Un poco mejor las blancas. Y. Otra idea que se puede jugar. Es esta. Que también es una idea típica. Tratar de lograr que el alfil de G2. Que está defendido. Cuando. Se aproveche de. Este alfil que está suelto. Y. Ahora. Dama 4. Está dentro del proyecto de blancas. Hay que tomar medidas frente a Dama 4. Caballo de 7. Sigue con problemas. Dama 4. Y. De esa manera. Se ponía en lugar. Desde que. Aquí. Somos bien. Pero el rival. Juega. B3. Y. Volvínica. Aprovecha. Alfil B2. Enroque. Y acá. Otra jugada. Una jugada. Que. Muchas veces pasa. Que juega un jugador. Inferior. Contralor superior. Entonces. El jugador inferior. En este caso. El Jurgi. No es un jugador conocido. Busca simplificar. Cambiar. Pensar que cambiando piezas. Va a ser tabla. Casi automáticamente. Y no. Nunca. Nunca. Funciona esto. ¿No? Acá. Donde tendría que jugar el blanco. En el centro. Un jugador de 4. Está muy bien. Toma. Y. Acá. Alfil. Tomar de dama. Tiene problemas. Porque. Como está el alfil suelto. Las negras pueden jugar. Las blancas pueden jugar. Caballo C4. Y. El cambio de los alfiles. Le va a favorecer. Le va a favorecer blanco. Por las habilidades que hay. En el franco de dama. Entonces. Tomo de alfil. Y. Acá. Todavía. La posición está. De igualdad. Y. Acá. Las blancas. Hacen una jugada sin sentido. A ver. Hagan jugadas lógicas del blanco. Estamos en la apertura. Todavía no hemos terminado de desarrollar las piezas. A ver. Hay muchas jugadas buenas. A ver. Si juegan mejor que Yuris. A ver. Si juegan mejor que Yuris. Fable. Chiqu those onions. Chiquen. 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 Phen. Chiquen. Pegamos. Y. Chiquen. берrollen. Después deiyorum. Vamos. Juegas que aumenten la movilidad de las piezas. 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 El negro juega caballo de 7. Ninguna pieza molesta ninguna pieza. Juegas que aumenten la movilidad de las piezas. 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 El mediano distribution para autores. Juegas que aumenten la movilidad de las piezas. Juegas de la movilidad de las piezas. Juegas que aumenten laencia y bajan las piezas en la movilidad de las piezas que empezan a reponer el derecho a !123-2 . Bueno, todavía el centro está indefinido, pero ya Bodvik sabe en qué sector el tablero va a atacar, donde tiene superioridad de fuerzas, en el flanco de dama. Entonces comienza la ofensiva en el flanco de dama. B5, gana más espacio para poder atacar. B4, alfil de 7 y caballo de 2. Bueno, normalmente lo que sucede cuando a los jugadores aficionados le hacen este tipo de planes, donde el blanco busca F4 y después F5, empiezan a tener miedo y el miedo no sirve en la ajedrea. En la ajedrez hay que tomar decisiones en base a lógica o en base a cálculo, a factores objetivos y no factores emocionales. Cuando uno está jugando una partida y empiezan a influenciar los sentimientos o las emociones, bueno, hay que reconcentrarse y empezar a calcular, ¿no? ¿Por qué no jugaste este? No, porque me da miedo. ¿Lo calculaste? Ah, no, no. Entonces no sirve actuar en base a miedo en ajedrez, ¿no? Bueno, y acá, objetivamente, Bobbini se da cuenta que el plan del blanco es un plan muy lento. Las negras no tienen debilidades en el público de Ray, pero el negro sí tiene debilidades. En esas casillas débiles. Y Bobbini, que es el gran maestro del centro, el jugador que juega siempre por el centro, es una característica del juego Bobbini de jugar por el centro, entonces relocaliza sus piezas para tener una ofensiva en las columnas centrales sobre una casilla clave, ¿no? Se localizan las piezas que, cuando poco, para adueñarse de una casilla muy importante del centro. El que domina el centro, el que domina el centro, porque como condición para poder atacar, tenemos que tener ventaja en el centro, y Bobbini va a quedarse con un caballo de Troja, ¿no? El caballo de Troja, el caballo donde estaban los guerreros adentro, y con esos guerreros adentro lograron destruir el sitio de Troja, ¿no? Entonces, bueno, va a quedar con un caballo de Troja. Hay que pensar en casillas, no solamente pensar en piezas, hay que pensar en casillas. Caballo B8. Y este caballo se va a instalar aquí, y va a ser impartido. Tremendo, ¿no? Un caballo en el centro, libre, es alojable, defendido por Peón, tiene la fuerza similar a la torre. Y si le cambian, bueno, queda la heredera de 3, ya las casillas negras quedan débiles, ¿no? El blanco continúa con su plano, y Bobbini juega caballo C6. También existe la amenaza de caballo B4. Entonces ya lo obliga al rival a tener que hacer más lento su plano, perdón tiempo con A3. Y acá, la mayoría de los jugadores normales se meterían en D4. Son impacientes, ¿no? Y bueno, se meterían en D4 y se cambiarían. Estarían bien las negras, pero no estarían tan bien como Bobbini. Quieren elegir el momento de jugar caballo D4, donde cuando le cambien, se transforme la ventaja. Porque, si haber un caballo en D4 por un alfín que juega poco, no es buen negocio, ¿no? Bueno, entonces acá, las negras también trabajan sobre esta debilidad, y acá jugó dama D7. La idea es el ataque sobre D3 y tratar de meterse en D4 cuando haya una transformación favorable de la ventaja que, después de caballo D4 y me cambien, voy a poder comer en D3. Es también con un pelón de más. Bobbini, que era muy autocrítico en sus análisis, resulta que en todos estos libros de análisis que hay, las partidas de Capablanca, de Alekín, bueno, mejores partidas de Alekín, mi estilo en ajedrez de Gerex, el ajedrez del Arsenal, el ajedrez del Arsenal, el ajedrez del Arsenal, el ajedrez del Arsenal, se basaba en los cuadernos de análisis que tenían estos jugadores, ¿no? Estos jugadores de esa generación, cada vez que jugaban una partida, hacían análisis en cuadernos, y la calidad de los análisis que tenían en los cuadernos eran como si fueran para ser publicados. Entonces, después, cuando necesitaban dinero, publicaban los libros, que se basaban en su análisis, y acá, él dice que D7 no es la mejor jugada porque se expone a una jugada caballo-esílago, ¿no? Había que jugar Db6, el superior, el tío Stockfish, que todo lo sabe, todo lo entiende, cree que también en B6 la dama está mejor, tiene algunos temas con la jugada C4, y la dama no está expuesta, ¿no? Podemos considerar dama d7 un mil planador. Caballo f3, y Mikhail Mosheyevich sigue jugando el ataque de la habilidad. Torre d1. Uno me dice, bueno, pero el ataque no funciona porque no le vamos a poder correr el peor. Pero en realidad lo que vamos a lograr es que la pieza blanca esté enatada y que empiega movilidad. Acá las negras van a preparar la apertura de la columna C. Quieren buscar llegar a jugar C4 o B4 en buenas condiciones. Y juega al fin a 6. Están todas coherentes con la idea de jugar contra la debilidad. ¿Por qué está jugando Bobbini? Está jugando por esta y por esta. Está jugando el ataque sobre esos dos puntos. Y Blanco juega acá al fin a 1. Una jugada muy pasiva, ¿no? Un jugador moderno para salir a la dama al tránsito de raíz, por lo menos para poder ensuciar la partida con F5, ¿no? Y tratar de complicarla de alguna forma. Jugó al fin a 1. Y el negro atacando... En A3 ganó un tiempo importante, ¿no? Y ahora A4. Y ahora una jugada buena vez en el negro. Consigue transformar la ventaja. Ahora B3 va a ser la ventaja. B3 también va a ser un objetivo bastante. También hay que ver que dentro del juego posicional, la iniciativa, hacer amenazas, es clave, porque al realizar una amenaza, Bobbini no le da tiempo al Blanco de lanzar su ofensiva en el franco de rey, que hace varias jugadas en stand-by en el franco de blanco, ¿no? O sea que al tomar la iniciativa como B4, y la que va a hacer ahora, el ataque de Yurlis ha quedado... ... 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 táctica, tiene defensa al negro jugando alfil f6, e5 le ha logrado se va de diagonal, pero inclusive un jugador de la fuerza de Botvin, no tenían claro si el alfil de d3 lograba salvarse, hay un caballo 1 que se está amenazando y se complica la posición, entonces hace una jugada más fuerte, lo toma directamente, juega caballo de contra. Y después de caballo d4, en caso de tomar, que parece necesario tratar de cambiar ese caballo, después c por d4, penetra la torre sobre c3. Al arma d1, torre c3. Una gran idea estratégica, ¿no? Un peón pasado en sexta compensa la calidad en caso de alfil por c3, d por c3, ese peón pasado es fuertísimo, va a caer el peón de 3 también, va a ser calidad como un peón y este peón a punto de coronar va a ser compensar totalmente y acá las blancas están bastante inferior. En primer lugar, porque este alfil no juega, no tiene ninguna iniciativa el blanco, y el negro una vez de completado el peón de d3, va a buscar el avance de peón a séptima y de coronación. Tiene un alfil de casillas negras que puede luchar, después de jaque y el alfil de 3 puede luchar por la casilla c1. Gran posición del negro, todas las piezas blancas pasivas y el peón es esta que es fortísimo, porque es peón pasado protegido y no es fácil establecer un bloqueo, solamente con la dama se podría bloquear, pero bueno, ese bloqueo lo vamos a poner a eliminar, tomando después de 3. Entonces, bueno, si la dama no se va a b1 y se va a e2, un poco mejor, también las negras tienen ventaja con la jugada torre c3. Quiere decir que, por ejemplo, hay que lograr sacrificar material, acá es un edificio funcional, de calidad, por un peón pasado. Calidad por un peón pasado en sexta, defendido, y además con la pareja alfil. Torre f1, por ejemplo, jaque, dama f2, alfil c7. Tiene que cambiar damas, raíz, raíz f1, torre c8. Se va a la coronación. Y además de recuperar el material y poder llegar a un final igual, podemos llegar a comer el peón de b3 primero. O sea, por ejemplo, raíz b2, c2. Torre c1, recuperamos la calidad cuando quedamos. Pero antes de recuperar calidad, ganamos algún otro peón. Totalmente ganado. Cae el peón del 3 y después recupera la calidad. c4. Entonces, Jurgis no tomó. Jugó dama b2. Jugó dama b2. Alfil f6. Sigue jugando las pinzas negras tácticamente, aprovechando la excelente colocación del caballo entre 4. A ver, conquistando punto 4. E5. Pero esto es una pequeña victoria para el negro porque ya el ataque del flanco de Ray no llega más. Alfil e7. Caballo por peón por. Bueno, de vuelta tenemos que arreglar la posición y ver los cambios que se han producido en los planes. Bueno, esto es centro fijo. Hay peones fijos en el centro, no hay ataque a esos peones. Acá la lucha se va a desarrollar sobre los flancos, pero el ataque negro es muy fuerte basado en la jugada torre c3 y el ataque los peones de d3, de b3. Dame 2. Bueno, acá hubo torre c5. Para trabajar sobre la columna c3 y doblarse. Bobini que indica que también alfil b7 es un buen cambio, ya que el alfil de g2 es un buen defensor del rally. Pero también diríamos que este alfil tiene el objetivo de atacar estas debilidades, ¿no? Torre c5 es más fácil. Y alfil b2. Y acá las negras cometen un error estratégico, ¿no? Ahí, bueno, se podría doblar en la columna. Cuando el blanco dispute la columna, torre c1, podemos triplicarnos o podemos jugar incluso torre c3 es posible. Ya hemos visto que ese peón pasado protegido compensa perfectamente la calidad. Y acá el joven Bobini comete un error estratégico, ¿no? juega f5. Y justamente y lógicamente abren un frente de lucha y aquí las blancas podrían haber tomado empezado a trabajar sobre la debilidad de 6. Después de alfil b6 hay que atacar la debilidad porque la debilidad es debilidad solamente porque se ataca y las piezas del negro lo tienen que defender. y ahora se ensució la partida. Ya el blanco tiene que ponerse a defender, las negras tienen que ponerse a defender y acá puede pasar cualquier cosa. Y acá, bueno, se aplica una regla lógica. No hay que mover los peones en el flanco donde uno tiene desventaja. Y esta jugada es un error estratégico muy grande y Juli no toma el paso, con lo cual ahora la partida vuelve al curso normal. Y ahora, bueno, una jugada que ya hemos visto muchas veces y que es la forma lógica de aprovechar las debilidades del flanco dado. y ahora, bueno, vamos a ver el resultado. Vamos a ver el resultado. Bueno, la brisa del sacrificio emocional que está en tal vez el Cristo, ¿no? Torre C3 Ahora se hacen mejores condiciones porque ahora el blanco no tiene más ataques del flanco de rey y ha quedado con más debilidades alfil por C3 y toma con peón B, peón D para tener acciones sobre D3 y sobre D4 Dame 3 Si tome F3, dice Borbini que viene jaque Rey H2 Dame D4 y pronto las blancas van a quedar en su pronto se van a quedar sin jugadas tienen todas las piezas atadas y pasivas Entonces jugó Dame 3 y alfil por D3 Bueno, acá Borbini que analiza que es más contundente jugar Dama C8 y amenazar C2 o incluso Torre C8 alfil D3 Torre F2 Y ahora y ahora bueno grande simplificación ve que el final está ganado Dama D4 además de cambiar pieza y aumentar el poder del peón pasado le quita al blanco todo contra el juego después del cambio de damas Dama por Dama Torre por Dama y alfil D4 las negras tenían las blancas tenían cierta esperanza con la clavada con la clavada del alfil pero ahora viene C2 Torre F1 alfil por F1 y acá el blanco no elige la mejor chance práctica que era tomarse el peón aunque los dos alfiles eran mucho más fuertes que la torre los dos alfiles llegaron fácil a la torre tomó Torre por alfil y ahora ¿cómo hago para defender el peor? Bueno Bob Bini se indicaba que no tenía mucha visión combinativa pero bueno él trabajó mucho sobre el tema y tiene partidas de combinación muy bonitas también partidas famosas que llegan a la capa blanca y acá bueno muestra su fuerza táctica ¿cómo defiende el peón? con un sacrificio sabe que el peón en séptima no vale el peón que está en C2 vale 7 está muy cerca de lograr jugada bonita que gana la partida con unelas bombas que gana la partida que gana la partida que gana la partida Bueno, brillante jugada de Devo Vini torre C4 Sacrificio de desviación y vuelvo los campeones apasados y el alfil va a lo tomar Bueno, toma La alternativa sea torre C1 que viene igual porque viene alfil C5 Tiene que tomar la torre B3 amenaza B2 ganando Tiene que desclavarse y dos peones pasados en séptima le ganan a cualquier cosa Se dan dos peones en séptima Entonces acá Tomo alfil C5 y ha quedado totalmente Toma, toma B3 Y no hay forma de evitar el gozo de la torre en la zona En cierta partida demuestra Vini que he superado mi problema crónico que es la falta de visión combinativa Bueno, vamos a pasar rápido porque en realidad hay poco tiempo una partida de Karpov con Topalov sobre centro abierto una partida que ganó el año 94 en el torneo de dos hermanas todas las consideraciones de la apertura lo pueden ver ustedes en los análisis la partida ha sido comentada por Igor Stol, que es un gran maestro checo así que bueno, todos los análisis que tienen que ver por qué torre de uno no funciona en qué momento torre de uno no funciona en qué jugada la jugada en la Jerez tiene que tener números yo digo 35 torres de uno en la pregunta que hice para ahí ganamos todos, ¿no antes? bueno, si no me dicen el número de jugadas yo no me gusta, ¿no? porque la jugada en la Jerez 33 al fin de cuatro ¿por qué no al fin de cuatro? después se la jugada 2, 8, 21 tiene la partida, tiene la partida comentada en lugar de torres en cuatro en lugar de torres en cuatro ahí lo vemos torre de uno y por torre de otro la única que gana es la única que ganaba y ganan todas las variantes ahí tienen las partidas para estudiar vamos a ver una partida de centro abierto Karpov en su año en el subcampeón mundial en el año 85 dio realmente lecciones de estrategia a las nuevas generaciones realmente brillantes, ¿no? esta partida le gana a Topalov que en ese momento un joven jugador tenía 20 años y le gana una partida notable centro abierto centro abierto sin peones en el centro es una lucha vertiginosa donde todo va a ser actividad de piezas y no se va a perder tiempos así que todo va a ser actividad de piezas no van a haber ninguna jugada de peón de Karpov de peones laterales todo va a ser acción central e iniciativa bueno, torneo 2M, hermanas Karpov ahí ya tenía 43 años y Topalov creo que tenía 19 Topalov fue un jugador que ascendió a la elite con grandes dificultades nació en el 75 porque Topalov a los 13 años iba a jugar torneos de España jugaba torneos abiertos y bueno fue uno de los pocos jugadores que en ese circuito de torneos ha abierto luego no llegaron a la elite y salió campeón mundial bueno, esto va a ser un orden extraño quiere entrar en el indovenón y Topalov pero Karpov le fue a caballo C3 y se va a llegar a esta situación esto es como para el blanco las blancas se han quedado con la capacidad de 5 y se han quedado con mayor control central las negras tratan de desbarazarse del peón de D5 pero bueno, se va a llegar a la posición de centro abierto en este tipo de posiciones la velocidad del ataque es muy importante y las debilidades el negro tiene el rey más inseguro y las debilidades casillas en su campo se vuelven mucho más atacables porque empieza a conseguir la mayor movilidad Karpov juega al fin futuro para disponer de la columna abierta Dama F6 Torre AD8 para que sea una jugada natural empieza a atacar caballo B3 Torre AD8 Torre AD2 todos juegos de pieza y todos juegos por el centro alfil E6 y en este juego en posiciones abiertas la iniciativa tiene un gran valor y juega alfil C7 Torre por torre caballo por torre ahora está buscando llevar el caballo E4 y que ese caballo tenga acceso a muchas casillas interesantes y a muchos ataques interesantes bueno y acá hay mucha táctica porque Dama G5 pensando que cambiando damas logra la igualdad no logra la igualdad porque el blanco cambia damas le ataca el peón y consigue una ventaja que es muy notable en posiciones abiertas que es la pareja alfil va a conseguir pareja alfil en posiciones abiertas y Kalpov gana en los finales con pareja alfil Besserin juega alfil F5 sigue el ataque a las casillas débiles que son mucho más débiles que las posiciones abiertas 2-4 caballo E3 mantiene la iniciativa también haciendo ganar la pareja de alfiles y máxima actividad de las piezas torre E8 bueno acá podría jugar caballo E5 es una jugada interesante y era jugada más fuerte en la posición bueno aquí Kalpov frena un poco su ritmo y juega H3 Dama G5 Dama F3 ¿por qué no cambia Dama? porque tiene el Rey más seguro y en estas posiciones abiertas como las piezas tienen la mayor actividad las debilidades se aprovechan con gran efectividad y acá un error de Topalov la posición es delicada había que jugar alfil E6 quizás para mejorar la actividad de las piezas negras juega RG7 y debilita más lo trae iniciativa iniciativa Dama E4 y acá una jugada que se le pasó a Topalov una jugada de tipo táctico que se le pasó y que justamente pone en evidencia debilidades hay que mover muy poco los peones y posiciones abiertas porque como las piezas del enemigo tienen máxima actividad están están muy preparados para hallar casillas débiles la partida se termina rápidamente después de la jugada que nos dio Topalov que se le pasó y que se le pasó a la jugada y que se le pasó y que se le pasó Tema de atracción Para atraer al rey a un jaque doble No puede cambiarla más Porque el jaque queda con todos los demás Entonces todo es forzado Porque justamente en posiciones abiertas Las piezas tienen máxima actividad Entonces hay muchas jugadas forzadas Rey por caballo Jaque doble Única a tomar el alfil No tiene otra, si no pierde la dama Dada por dama Una variante larga pero fácil Porque son todas únicas Jaque Y ahí va a recuperar Y después va a ganar Para quedar con calidad de ventaja Para quedar con calidad de ventaja Tiene los dos alfiles atacados Pro report Alfil por A2 Torre C8 Buscando Torre C7 La ganancia de un peón Y acá Topalov abandonó La posible continuación hubiera sido alfil D5 Torre C7 B6 para el compadre del tropeón Y después de C4 El alfil es desplazado El alfil es desplazado Desplazado Desplazando la pieza Bueno, partida que muestra el tema de posiciones abiertas Vamos a desarrollar el curso Cuatro clases Analizando los diferentes tipos de centros En planes típicos Como uno y otro color Y luego tendremos cinco clases Sobre diferentes estructuras de peones Estructuras con peones amaginados Estructuras con peones doblados Peones retrasados Serán en total Nueve clases en total Los interesados van a hacer el curso El curso va a empezar El día miércoles De la semana que viene Para Otros países El curso cuesta 20 dólares Ahí el espacio Y desde la Argentina Pagando en pesos argentinos para argentinos Sería El espacio De la imagen Mañana tenemos una clase a las 12 Como las antes Vamos a estudiar Acá están los horarios Y los costos de los cursos Del mes de Noviembre Y se pueden hacer online Y se pueden también recibir los materiales Videos y pases de partidas Se puede hacer offline Gente que no puede hacer un horario La relación calidad-precio Es muy favorable 20 dólares Y desde la Argentina Estos cursos cuestan 2.700 pesos Mañana tenemos una clase Sobre la variante Gribas Que soluciona una variante Muy interesante Que ha jugado Krami Que es esta variante De la Sicilia Vamos a dar un curso Que vamos a incluir Esa variante La variante Gribas Una variante poco conocida Pero De resultado muy favorable Y la otra variante Que tiene también Resultados muy favorables Y que es prima hermana Es La variante Penis Dos jugadas Con el desarrollo Tremprano De la dama B6 Presionando Si quieren participar Es mañana a las 12 En esta misma dirección Y el día viernes Vamos a dar dos clases A las 12 Sobre la India de Rai Y a las 21 Sobre Utilizar los programas Informáticos Para entrenar Aprender Y enseñar a que ver Nos vemos Hasta pronto Saludos Chao Chao